Hola, hola, hola Revercues Maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Revercues VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy os tengo que hablar en primer lugar de una triste noticia de la que así de la que he sido yo protagonista y es que, como habéis visto en el titular, he sido hackeado por un individuo, no sé exactamente quién será, y bueno pues la verdad que he pasado unos días bastante tensos, bastante complicados y bueno, pues os quiero comentar brevemente mi experiencia, no sólo para tranquilizaros, sino también para que toméis medidas serias sobre este tipo de cuestiones porque en el momento más inesperado pues os puede surgir este problema y la verdad que no se pasa nada bien. Bien, lo primero que tengo que decir es que allá por el sábado aproximadamente se ve que ocurrió este hackeo, bueno que tampoco vamos a darle más publicidad y detalle al individuo o persona o lo que sea que haya hecho esto, pero empecé a recibir ciertas ciertos avisos de ciertas cuentas de tiendas de juegos que yo tengo y claro esto ya me empezó a alertar. Claro, el hecho definitivo de saber que me habían hackeado fue el hecho de que mi cuenta de Facebook había sido primero hackeada y después inhabilitada por parte de Facebook y ahora os comentaré un poco sobre Facebook. La cuestión es que yo creo que mi mayor error en este sentido ha sido confiar plenamente en el antivirus que viene instalado por defecto en Microsoft Windows, el famoso Windows Defender que bueno pues en muchos sitios había leído que era suficientemente seguro, que no hacía falta comprar ningún otro antivirus y sin embargo pues yo he sufrido este tema teniendo un antivirus incluso teniendo activo una VPN como yo os he comentado en alguna ocasión que supuestamente también te protege un poco de este tipo de cuestiones. Pues ninguna de las dos me logró proteger sino que fue cuando ya estaba con todo este problema encima, compré y instalé el antivirus S2NOT32 y con este antivirus se pudo eliminar completamente de mi equipo la amenaza. Pero claro ya este individuo pues ya había dejado un poco algunas cuestiones negativas por supuesto en la red en mis servicios y demás puesto que también bueno pues como casi todos los usuarios pues no utilizaba muchas muchos passwords diferentes y lógicamente pues alguien que te hace con tus passwords y quiere fastidiarte pues lo intentó. La cuestión es que bueno he intentado ir resolviendo en la medida de lo posible todo lo que fue aconteciendo. Por suerte los efectos dentro de lo que cabe no han sido tan negativos como pudieran haber sido. ¿En qué sentido lo digo? Pues porque bueno si es verdad que ahora mismo tengo mi cuenta de Game Pass en intentando recuperarse por parte de Microsoft. Contacté con Microsoft para ver si la podía recuperar. La detectaron y vieron que efectivamente había habido una suplantación y en los próximos días sabré si la van a poder recuperar o si habrá que eliminarla completamente con los juegos que yo tenía ahí comprados. Por otro lado otras tiendas como la de Electronic Arts, la de Ubisoft, incluso el propio Steam los pude recuperar yo por mí mismo. Ya he aplicado las medidas correspondientes para que esto no vuelva a suceder o al menos si sucede que sea mucho más difícil que esto ocurra. Y bueno pues a nivel de tiendas y eso pues no prácticamente lo he podido recuperar. Todo excepto la de Game Pass que ahora mismo estoy pendiente de que me la intenten recuperar y si no pues la perderé y ya está. Por otro lado lo que a redes sociales se refiere prácticamente he podido recuperar todas las que yo suelo usar excepto en la de Facebook que me la han inhabilitado por parte de Facebook y aquí es donde quería comentar sobre Facebook, sobre su política a la hora de que ocurran estos hechos. Pues si quiero criticar en cierta manera que no me han dado opción ninguna a poder recuperar mi cuenta ni a dar una explicación ni nada. Me la han inhabilitado, lo cual agradezco por otro lado para que no se vayan difundiendo ciertos contenidos en mi nombre a través de mi cuenta de Facebook o otras cuentas que yo tenía en ese Facebook. Pero por otro lado yo creo que deberían dar opción a la persona que se ha visto perjudicada de por lo menos explicarse y poder de alguna manera llegar a un acuerdo con Facebook para recuperar si no todo parte de su de su cuenta, su historial, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues la cuestión es que no, que no se ha podido recuperar y bueno pues se ha perdido todo lo que yo tenía en Facebook, pues se ha perdido durante tantos años, pues se ha perdido y de momento si quiero indicaros que no tengo pretensión entre otras cosas por esta política que tiene Facebook, que por un lado agradezco y vuelvo a repetir que haya inhabilitado la cuenta para que no vaya a mayores y pero por otro lado no me da opción ni siquiera a explicarme, pero de momento no voy a estar en Facebook. A partir de ahora dejo a un lado Facebook, no sé si en un futuro haré una cuenta personal simplemente, pero no voy a tener ninguna página en Facebook ni voy a tener absolutamente nada, ¿de acuerdo? Mis otras redes sociales pues prácticamente nos han visto afectadas, ni en Twitter ni en Instagram y demás, que las he podido aplicar las medidas de seguridad correspondientes sin mayor problema. Sí he tenido problemas con Reddit, que también estoy ahora mismo en conversaciones para ver si se puede solucionar el problema, aunque tampoco es una cuenta que me preocupe, porque tampoco tenía mucha actividad ahí, salvo leer ciertas cuestiones y demás. Y prácticamente hasta aquí se limita todos los daños que he podido sufrir a través de esta cuestión. Por otro lado, también sufrí un yo creo que algo combinado, algún tipo de cosa, porque aprecié que cuando estaba frente al ordenador, pues el procesador no hacía ruido ni nada, pero en el momento que me iba y volvía, el procesador se ponía muy, a funcionar muy fuerte, ¿no? Digamos así, con mucha, los ventiladores a top y demás. Esto también ha podido ser erradicado gracias al S-NOT32, a ese antivirus, pero bueno, pues durante un tiempo, pues tuve esa cosa de que, bueno, pues no sabía por qué era eso y demás y al final deduje que podía ser este tipo de cosas y con el antivirus lo he podido solucionar. Por suerte, no se me han visto afectadas cuentas bancarias, ni se me ha visto afectado ningún otro servicio ni cuestión que yo tuviera. En todo caso, he aplicado a nivel general todas las medidas que tengo en mi mano para que esto no vuelva a suceder y para que, bueno, pues en cierta manera estar más protegido ante estas cuestiones si es que alguien lo vuelva a intentar. Bueno, pues con todo esto lo que os quiero, aparte de explicar un poco, pues lo que ha sucedido, es un poco daros unos consejos de seguridad a raíz de mi experiencia. ¿Qué os aconsejo yo? Os aconsejo, por ejemplo, tampoco mis cuentas de correo electrónico en principio tampoco se han visto afectadas porque las tenía con mucha seguridad, con autentificación en dos pasos la mayoría de ellas y con la llave, una cosa que se está implementando ahora que no hace falta ni siquiera que metamos nuestro password ni nada, sino que con esa llave podemos acceder al servicio sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ¿qué consejos os doy? Por supuesto, lo primero, no confiéis en el antivirus de Windows porque no es suficiente para, quizá para un ámbito normal y corriente, sí, pero para evitar este tipo de cuestiones que me han ocurrido a mí no es suficiente. Yo os aconsejo que contratéis, por ejemplo, este S-NOT32 que a mí me ha ido fenomenal, 40 euros al año, tampoco es tanto dinero y vais a estar mucho más tranquilos y protegidos que si confiáis solo en el antivirus de Microsoft. Por otro lado, también aconsejaros que uséis un gestor de passwords, que los hay muchos, el que queráis, hombre, que veáis que tiene cierta fama y demás, porque esto es importante porque os va a crear, con este gestor de password vais a poder crear un password para cada servicio que utilicéis, incluso a través del gestor de password no vais a tener que introducir datos en el navegador, con lo cual si os hackearan en algún momento no va a haber ningún dato de claves vuestras ni nada, sino que todo está gestionado a través del gestor de password que tendréis que proteger lógicamente. Esto también os lo recomiendo y también os recomiendo que siempre que podáis, sean redes sociales, etcétera, etcétera, activéis la autentificación en dos pasos, aunque sea un poco tostón, porque tenéis que usar vuestro móvil o un autentificator, una aplicación que se llama Autentificator, que también nos sirve para estas cuestiones. Y también si tenéis la posibilidad de llave, que hagáis una llave para que todo esto, con el fin de que si alguna vez os hackean haya las menores posibilidades posibles, valga la redundancia, de que puedan hacerse con vuestros datos de forma sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, solo os quería comentar esta cuestión, lo que se refiere a nuestro canal de YouTube y demás, en principio tampoco ha sufrido ningún tipo de problema, con lo cual seguimos como siempre y demás tras el susto, todavía tengo un poco el susto en el cuerpo, porque lógicamente el que pudieran peligrar las cuentas bancarias o cualquier otra cuestión más sensible, pues me tenía un poco inquieto, pero he podido comprobar que todo está correcto, he podido cambiar mis cuestiones y aplicarme métodos de seguridad en todos los ámbitos y de este modo además los bancos hoy día también están muy protegidos para que nadie ajeno a ti pueda utilizar y hacer transferencias, por eso os comento que es muy importante la interacción, las aplicaciones que están saliendo ahora de que interactúan vuestro móvil con vuestras aplicaciones en internet y demás, porque esto evita, si alguien se quiere meter o hacer cualquier cuestión, va a necesitar vuestro móvil para hacerlo y eso sí que es muy difícil que desde una distancia lejana os lo puedan hackear, es mucho más fácil que os puedan hackear si simplemente tenéis una clave y ya está, por eso digo que los bancos hoy día están más protegidos, pero aún así me inquietaba el tema y la verdad que me quedo más tranquilo una vez que he comprobado que todo está correctamente y que en resumen solo un par de redes sociales que yo utilizaba y lo que es el tema del Game Pass, que estoy todavía pendiente a ver si me lo consiguen recuperar, ha sido lo único que en principio, al menos que yo haya podido rastrear de las aplicaciones y demás que uso habitualmente haya podido ver que se haya visto afectado. En cuanto a Telegram o WhatsApp, en principio no se ha visto afectado, porque además WhatsApp y Telegram, como sabéis, dependen del móvil, depende del número de móvil, con lo cual es diferente a lo que ha ocurrido, que ha sido un hackeo a nivel de web, ¿de acuerdo? ¿O a nivel de ordenador? Bien, pues nada más. Con esto quiero pasar a una pequeña noticia que también es importante, que ha surgido en el día de hoy. Ya digo, manteneos seguros, aplicad todas las normas antes de que os ocurra alguna cuestión como esta, porque la verdad que se pasa bastante mal. Bien, en cuanto a la noticia que os quería comentar en el día de hoy, con la que vamos a cerrar el vídeo, disculpad si he dedicado la mayoría del vídeo a esta cuestión, pero me parece importante, ya que por desgracia he sufrido esta experiencia, que todos podamos aprender de ella, y también que estéis tranquilos de que lo que son los canales propios de Reverb Quest VR, pues están seguros y no hay ninguna cuestión que tengáis que temer en principio. Bien, pues la noticia es la liberación por parte de Meta, de Meta Horizon OS, que es su sistema operativo, el sistema operativo con el que funcionan los visores Quest, y que en el día de ayer Mark Zuckerberg anunció que se liberaba para que pueda ser usado este sistema operativo por otras compañías, como ya se han sumado algunas, como Lenovo o la propia Asus, para crear visores VR o AR o XR que implementen este sistema operativo creado por Meta. Bueno, pues aquí una nueva prueba de esa guerra que se va a abrir dentro de muy poco entre distintas compañías, tenemos el Vision OS de Apple, tenemos Android XR de lo que es Google, y ahora tenemos Meta Horizon OS que se hace abierto para que cualquier visor o cualquier compañía que quiera utilizarlo como base para sus visores VR y demás, pues pueda utilizarlo. Una gran noticia, una noticia bastante importante, aunque se haya visto un poco ensombrecida por lo que os he comentado al principio del vídeo, y por otro lado, lo más importante quizá de esta noticia es la alianza anunciada por Mark Zuckerberg entre Meta y Xbox, ojo, para crear, bueno, no se ha dicho exactamente el qué, pero se intuye que un visor VR o RXR, el cual estaría hecho, digamos así, a imagen y semejanza de la propia Xbox. Digamos así que sería el visor que todos estábamos esperando de Xbox, pero que iría en colaboración con Meta, lo cual también es una gran noticia después de que surgió el tema de la Xbox Cloud, que ya podríamos jugar en visores Quest, pues será un paso más adelante entre esta colaboración, entre Microsoft y lo que es Meta, y puede ser que tengamos muy pronto, el año que viene, o quizá final de año, etcétera, un visor de Xbox, y esto abriría las puertas a que Microsoft entrara de lleno en el mundo de la VR. Bien, pues esta es la noticia que os puedo comentar en el día de hoy, no quiero tampoco dar más rodeos con este tema, porque la noticia es suficientemente importante, la podemos comentar, tanto lo que me ha ocurrido a nivel de usuario, que ya os he comentado al principio, ese hackeo triste que me han realizado, y el tema de este MetaOS, y bueno, pues nada, desearos lo mejor, desearos que no tengáis que pasar nunca por este trance, sí comentar que, bueno, podía haber sido muchísimo peor, y gracias a Dios, pues tampoco ha tenido grandes efectos negativos, ya que también he actuado yo muy rápido para intentar proteger cuantas más cuentas posibles de las que yo solía usar habitualmente, y por tanto, pues no he podido ver que se haya afectado muchas cuestiones de las que yo uso habitualmente, pero aún así, bueno, pues es un mal trago, se pasa muy mal, y de seguirme el consejo, protegeos antes de que ocurra una cosa de estas, porque ya digo, se pasa muy mal la incertidumbre de no saber si te han hecho tal, si te han hecho cual, después uno va solucionando problemas y se va quedando más tranquilo, pero bueno, al final es un mal rato, que os podéis evitar simplemente con 40 euros, teniendo un antivirus, al año 40 euros no supone nada para la mayoría de los usuarios, y estaréis mucho más seguros que con el Microsoft Windows Defender. Venga, nos vemos pronto, y espero que ya con noticias más alegres, quedaros también con la noticia del MetaOdisonOS, que es muy importante, y nos vemos pronto, espero que seáis felices, que paséis un buen día, y nos vemos pronto aquí con más cuestiones en ReverqSVR. Chao, chao. Chao.